Lo que vos me explicabas, porque la verdad que no entiendo la... A ver, lo explicó Ernestina, pero no entiendo la lógica. A ver, reacciona el conserje del hotel ante un tipo disfrazado de cura y un chico... ¿Para una persona disfrazada de cura? No, ya he entendido. Un actor de 8 años disfrazado de cura... Pero el tipo de abrazoco grande, ¿no? Claro, digamos, ¿cuál es la historia? ¿Cuál es la negra? ¿Cuál es la reacción de un delito? ¿Cuál es la reacción de la gente, digamos? Es inusivo. Tomamos como normal cualquier situación... Suponete que el conserje reaccione pegándole un balazo al actor. Bueno, de hecho, uno de los conserjes reaccionó haciendo la denuncia. Bueno, está bien. Bueno, por eso se supo que otro de los conserjes lo dejó pasar al supuesto cura y al chico. Vuelvo a preguntar. Otro se hizo confesar. Bueno, quiero explicar eso. Ernestina dijo como algo peyorativo, se habló mucho de esta nota antes de que saliera al aire. Y se habló porque hubo una denuncia en Rosario y se transformó en un tema policial. De hecho, yo misma hablé de ese tema en la radio antes de que saliera al aire, pero habiendo hablado con el productor ejecutivo y explicando la totalidad de la situación. No veo nada de malo en hablar de una nota que todavía no salió al aire si uno se informa antes. Pero igual hay un tema... La nota no tiene lógica. ¿Qué es eso? No tiene lógica. No tiene lógica. La canción es mostrar la irresponsabilidad de ciertas personas. Además, de esta cámara se hizo otra en una cochera... ¿De qué persona? De un conserje, por ejemplo, que lo deja subir al cura con el incógnito. De los dueños del hotel o de los que están atendiendo el hotel. La otra nota era, una persona va, deja su coche en una cochera, se va, vuelve a las dos horas totalmente borracho, y el encargado de la cochera le da la llave, como no le importa nada, no es responsable. Como denunciar ese tipo de acciones de gente que está a cargo del lugar. Está bien, pero de vuelta se cruce, se comporta como... Hacen excursiones de pesca. De hecho, en la jerga esto se llama delitos experimentales o excursión de pesca. Se prepara un terreno previo como para que alguien muerde el anzuelo. Hay un tema que me gustaría decir. Acá se induce a la comisión de un delito o de una irregularidad. Claro, pero no es más que un test de moralidad, en definitiva. Se utiliza eso a los fines de provocar un sonido periodístico muy espectacular. Cámaras, no digo similares, cámaras con alguna estructura similar se exhibían hace dos años atrás en TBR. Sí, sí. Un policía que le tiraban una billetera, en argentino, como somos también. O sea, no le caigamos encima a TV, a CQC, porque en definitiva es algo que se viene usando en la televisión hace mucho. Que a lo mejor fue una vuelta de tuerca o fue muy grosero, puede resultar chocante la situación. Pero es una... nada. No era un albergue transitorio, era un hotel común. Ni periodístico ni de ningún tipo a armar estos experimentos de moralidad. El tema cuál es el límite de utilizar una tragedia tan grande como estamos hablando del delito de pedofilia, ni más ni menos, y atacar una institución que está muy cuestionada por este tema, por estas horas en todo el mundo, como es la iglesia, lo cual es justificativo, en función del show periodístico. No le muestra nada. La pregunta es, ¿se podría utilizar toda esa energía, todos esos recursos televisivos, hasta económicos, en función de una investigación periodística en serio y no en función del show? Bueno, ayer en el mismo CQC hicieron toda una investigación, Gonzalito, con el tema de una mina en Catamarca. Me dijeron que es muy buena investigación, me dijo hoy Federico de Lía, casualmente. Digamos, si no nos gustó esta cámara, exaltemos la otra. Yo quería rescatar algo... Espera un poquito, pero hay una cosa que... yo te voy a decir lo que no entiendo exactamente, porque la estuve escuchando. Lo que no entiendo es la lógica. A mí, insisto con esto, para que quede claro, a mí se cruzó su broma que me gusta, no es su broma que no me gusta. A mí me gustaba, por ejemplo, cuando hacía investigaciones de tipo político. Me parece que es más útil que demostramos, ¿qué demostramos? Porque un concierge lo deja pasar y el otro no. ¿Y cómo sigue? A ver, ¿cuál es el cuento? ¿Qué pasa después? La posible denuncia. ¿Cuál es la joda? La posible denuncia. La posible denuncia. Esperá, estoy aprendiendo. Hablando de compartir. El cuento es mostrar que cuando hablamos de corruptela o de transas o de un montón de cosas, de los políticos, tenemos que mostrar también que nosotros como sociedad somos lo mismo. Pero siempre... Entonces no tienen... ¿Te parece que podemos hacer un simulacro de un secuestro tuyo para ver cuál es tu razón? Pero siempre está en el cuento, compa. ¿Por qué no es lo mismo? ¿Se trata de un delito? No, porque en este caso no hay ningún hecho violento. Si vos simulás un secuestro... ¿No te parece un hecho violento? No. ¿Un cura con un menor tiempo? No hay violencia física. ¿Qué tiene que ver? No hay violencia física. Pero a ver, mi culpa es solo física, ¿eh? Claro. Bueno, hay una situación violenta, pero ¿cómo reaccionás? Vos me decís, hacemos un secuestro, hay una situación violenta, a menos que yo esté enterado. Claro. Y ese es otro tema. ¿Cómo reaccionan los demás ante una situación complicada? Guillermo, meter un pibe de 8 años en un telo es violentísimo. No es un telo, no es un hotel. Bueno, no es un hotel. Bueno, es un hotel. No, no es lo mismo un hotel que un hotel. Bueno, chicos, se terminó el informe. Muchísimas gracias por su participación. ¡SeANTE! ¡Se catería de la escuela. ¡Seantería de la escuela. ¡Se ac kelvio, por supuesto!